Ok, continuando con lo que estábamos explicando este bolso, que era este espacio especial que tenía para llevar pistola y holzer, tenemos un pequeño elástico que es el que permite llevar el porta magazine de la pistola y la idea es poder ocuparlo de otra forma, yo en este caso tengo unas pastillas potabilizadoras de agua y queda perfecto en este espacio, como ustedes pueden ver y lo coloco acá y listo, queda perfecto. En otro espacio tengo cordura, 30 metros de cordura nylon, tengo mi linterna de cabeza tengo una pequeña linterna chica y lo que permite es alumbrar en la noche los productos que se encuentran en el interior de este bolsito y de esa forma saber qué cosas puedo encontrarme y bueno, lápices y una, como se llama, una luz química y tiene un pequeño cierre que ustedes pueden ver aquí, lateral, donde tengo un portapilas, también de Max Payton como ustedes pueden ver, se ve bien guardado y protegido y tengo cinta y nada más bueno, la gracia de este compartimiento, como les explicaba, permite poner en el caso que estoy ocupándolo ahora, que no es para llevar pistola, un tipo de pouch o bolsos que tengan velcro en el caso tengo otro bolsito de Max Payton, que es un bolso chiquito, que viene, que ustedes ven, con velcro atrás y lo que permite es colocarlo en bolsos y mochilas con velcro, en este caso voy a ocupar este espacio para colocarlo, como ustedes pueden ver, y como ven, queda completamente agarrado este bolsito es bien práctico, abre completamente como ven, viene amé con cintas para guardar cosas, aquí tengo una navaja viene con cinta en este espacio, y con compartimento lateral en este caso tengo una manta térmica y al cerrarlo en este caso lo puse al revés, lo voy a poner bien más ordenado, ahora sí y también tiene un cierre frontal en este caso tengo unos cables para el iPhone como ven puede ser ocupado de distintas maneras y en este caso tengo como un organizador con un pouch interior también de Max Payton que aumenta la capacidad de organización de este bolsito es de, como expliqué, de excelente calidad siempre las terminaciones de la calidad de los productos Max Payton son muy buenas yo diría una de las mejores marcas en estos momentos con Banquist en Estados Unidos de equipo outdoor táctico espero que les haya gustado este bolso modelo chubi de gran capacidad y organización muchas gracias nos vemos en nuestro programa les vamos a ver y